El otro yo El otro yo usaba cierta poesía en la mirada Se emocionaba en los atardeceres Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo Por otra parte, el otro yo era melancólico Yeah Esta huella morirá ahora, hueón Ahora, hueón, me escucharás Yo sé bien que aquí tú estás La verdad, quiero paz, ¿sabes? Yo ya no puedo más No seré más tu disfraz Yo no sé qué mierda harás Vos verás, vos sabrás Pero hoy te dejo atrás Nunca más te burlarás de mí Y cuando llores era con el corazón No por dolores que dejaste aquí Me usaste así, trataste así Me abasteciste de dolor eterno Y mi cuaderno no alcanzaste a arrebatarme o sí Ya deja de llorar, hueón Parecí niñita Siempre vos con tu hueá Con querer cosas bonitas ¿Sabes qué me necesitas? Que sin mí no serías ni la mitad De lo que eres tú solo No puedes, me capacita Sin tus canciones no soy nada ¿Quién te inspira pa' escribir tu hueá? Ah, sí, pues hueón, papá Así que no engainá a hablar hueá rara Sin mi voz sería ahí solo el profe Vlad Y así que ten las hueás claras Ya no más, hueón de mierda Ya mataste mi alma tierna Me forjaste con más fuerza Me forzaste a estar alerta No te voy a proteger más No permitiré que duermas Dentro mío y que te sientas En las termas de alma enferma Ya me dañé Ya engañé Ya soñé Los mismos errores Y una vez más me emborraché Cuando hablo de esto Soy honesto y me avergüenzo Es cierto, más lo siento Debo hacerlo Todo así mis miedos venzo Ah, ya hueón Y ahora soy valiente Detente Vos a mí no me podías hacer frente Yo he estado contigo siempre ¿Qué culpa tengo yo De los trastornos en tu mente? Si bebes es porque quieres No es por culpa de otra gente Ya deja de culparme De culpar a tus padres Porque tú eres una mierda de hombre Tú eres despreciable Y el dolor que te causo Sí, te lo mereces Por odiar a los demás Cuando es a ti a quien tú aborreces Primero, no hables de cómo bebo Es un problema serio Ya tengo claro que no debo Más no puedo Segundo, no hables de mi familia Mi alma con ellos Con mucho amor se reconcilia Y yo los quiero Tercero, si soy malo Es porque tú estás aquí Es porque todo caga Cuando te apoberas de mí Dolor inmenso Paciente y dedicado Agastapado Guarda el momento indicado Pa' convertirme en sol muerto Ah, ya le diste color Va a apelar a la lástima A este hombre, por favor Y deja de rapear tus lágrimas Yo estoy aquí por ti Pa' que nadie más te trate así Si no te enseño a soportar Dime quién lo hará por mí Vivir sin mí no puedes Ya no serías quién eres O al que quieres Ser de Norgon Del que se burlan las mujeres No lo creo Eres feo Eres feo Egoísta y macabeo Sensible como una niña Deja ya tu lloriqueo Deja de hablarme así Que si Más y más ganas Me dan de arrancarte Como sea de mí Despiadado y perverso Pienso el cañón en mi sien Como siempre me siento mal Quizás no sintiéndome Sienta bien Ah, no habli weá No tenis los cojones Ponme a prueba Dispara Espera Viste que soy mamón Aunque no quieras Esto es todo culpa tuya ¿Quieres ver que me destruyas? Busca ayuda weón No huyas Ah, mi alma es casi suya Nos necesitamos weón Así debe ser Solo voy a poder Si claro Igual como pudiste dejar de beber No podís weón Estáis cagao No quiero estar frustrado Por lo mismo weón Por eso es que yo debo estar a tu lado Es que en los últimos ataques Ni hubo lágrimas Robaste toda dicha Directo desde mis células Sin fábidas Lo siento me embolé Me embolé Me embolé Tenía idea cuánto sufrí Y cómo mierda lo aguanté Las cosas que vi Los niños en llamas El daño que causé El terror, las pesadillas Y las noches que temblé De haber sido terrible Terrible fuego weón Terrible fue Como nunca desee morir Y como nunca tuve fe Pero seguí con vida Ya tranquilo Todo se olvida No se olvida weón Esta weón no se olvida Son las peores heridas Tení razón Soy un cobarde de mierda Soy un puto suicida Que nunca se liquida Quiero ser un hombre nuevo Y no me dejas Pestejas mis quejas Me alejas de todo lo bueno Me has hecho ver la muerte Tantas veces Que ya nada me sorprende Pero todo me entristece Te dormiré pa' siempre Pa' que cuando alguien entre Y te encuentre Y me encuentre Vapeándome inconsciente Nos vea Y el fin me crea Yo no empecé a morir por voluntad Pero no existió panacea Cuando despertó El otro yo Lloraba con desconsuelo Pero después El muchacho Se rehizo E insultó Concienzudamente Al otro yo Este No dijo nada Pero A la mañana siguiente Se había suicidado Lo que no es Lloraba con desconsuelo Y el otro yo No 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 Gracias por ver el video.